Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo dos tratamientos súper fáciles y naturales para eliminar la rosacea. Son súper súper fáciles. El primer tratamiento que les voy a enseñar a hacer es con pepino. Vamos a necesitar sólo un trocito de pepino. Este pepino no tiene que estar ni frío ni caliente. Tiene que estar al clima así, a una temperatura normal porque las pieles de rosacea no pueden estar en temperaturas altas ni frías ni calientes. La vamos a pelar y la vamos a hacer cuadritos de esta manera y sin nada de líquido lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a licuar muy muy bien. Ok amigas, vamos a licuarlo así. El pepino resulta efectivo en el tratamiento de la piel con rosacea gracias a que es muy rico en agua y vitamina E. Pero sobre todo destaca por ser un buen desinflamante natural que ayuda a minimizar el enriquecimiento propio de esta afección. Así como a refrescar y a reparar la piel. La vamos a poner así de toquecitos. Vamos a coger una toallita y la vamos a poner en la parte de abajo para no manchar todo. Ok. Vamos a poner así a toquecitos el pepino sobre nuestro rostro. Este tratamiento lo vamos a hacer todos los días en la noche con nuestro rostro súper limpio. La rosacea es una afección crónica de la piel que se manifiesta a través de rubor y enrojecimiento en el rostro. Aparecen brotes con mayor frecuencia en el centro del rostro, mejillas, nariz, frente, barbilla. También pueden aparecer acné en la piel en forma de granitos o espinillas que en ocasiones llegan a ser bastantes dolorosas. Esta condición en la piel requiere una serie de cuidados y tratamientos para mantenerla controlada en la medida de lo posible. La rosacea no se puede eliminar y no se puede curar al 100%. Lo que vamos a ayudar con estos tratamientos naturales es a controlarla y a disminuirla. Este tratamiento con el pepino te va a ayudar muchísimo, amigas, a que el enrojecimiento desaparezca en un 70% o 80%. La rosacea a veces desaparece por unos dos meses y luego regresa. Y a veces con temperaturas súper altas aparecen. Pero estos tratamientos naturales son muy buenos y muy recomendados. Vamos a dejarla ahí por unos 10 minutos y luego vamos a lavar este rostro con abundante agua a la temperatura normal. Ok, chicas. Ok. Esto vamos a hacerlo todas las noches. Ok. Vamos por el segundo tratamiento. Este tratamiento es con aceite de oliva extra virgen. Lo podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier comisariato. Simplemente vamos a tomar un chorrito de aceite de oliva. Y lo vamos a poner en nuestro rostro dando pequeños masajitos así. El aceite de oliva. Este producto oleoso cuenta con una riqueza en ácidos grasos saludables. Lo que le otorga un gran poder humectante que hidrata profundamente la piel y ayuda a calmar la inflamación producida por la rosacea. O sea, aplica con los dedos con un poco de aceite y hay que masajear por unos 4 o 5 minutos. Este tratamiento también lo vamos a hacer todos, todos los días durante unas dos semanas. Si tú ves que hay mejoría con cualquiera de los dos tratamientos aplicándolo diariamente por dos semanas, vamos a reducir la aplicación a 3 veces por semana. Te recomiendo también usar un jabón neutro, un jabón de glicerina sin parabenos, sin colorante, sin perfume, sin nada. Estas pieles son súper delicadas, pero se pueden tratar y vamos a disminuir esa rosacea de nuestra piel para que tener una piel muchísimo más sana. Ustedes se darán cuenta como estos dos tratamientos van a ser súper efectivos. Bueno, si vamos a hacer el de pepino, solo vamos a hacer el del pepino. No primero un día el pepino y un día el aceite. No, nos vamos a ir de largo con el pepino. Si vamos a hacer el del aceite, vamos a hacer solo el del aceite. Cuando ya hayas tenido por lo menos un mes y medio con cualquiera de uno de ellos, podemos hacer el del otro ingrediente. Por ejemplo, un mes y medio con pepino, un mes y medio con aceite de oliva. Vamos a retirar el aceite, puede ser con una toallita húmeda o con el jabón y glicerina y agua al ambiente. Chicas, vamos a hacer estos tratamientos en la noche antes de acostarnos a dormir. Vamos a tener beneficiosos resultados. Espero te haya gustado este video. Cuídate mucho y ¡chao!